Sí, sí, la verdad que en primera instancia esperamos un poco el reglamento del Ministerio de Cultura de la Nación, que es de quien depende puntualmente los juegos culturales Evita, y en base a eso generamos un consenso con los municipios comunes y juntas de gobierno para ver qué metodología y qué modalidad se ajustaba mejor a la realidad de cada uno, en primera instancia para no dejar a nuestros gurises y a los adultos mayores afuera de la posibilidad de participar, pero también igualando en un sentido de las condiciones técnicas y materiales que cada cual podía acceder para hacerlo virtualmente. Así que fue un trabajo que tuvimos una constante de reuniones virtuales, por supuesto todas ellas, y pudimos poner un reglamento para los juegos culturales en terrenos Evita a través del consenso en el cual va a ser virtual y definiendo las disciplinas y la forma de participación. ¿El material a ustedes les va a llegar grabado? ¿Va a ser mediante videoconferencia, en vivo? ¿Cómo lo van a manejar? Y ahí son seis disciplinas. La disciplina de poesía y cuento, la disciplina de fotografía, de videominuto y de canto solista, van a hacer todo a través de un video grabado, ¿no? Salvo el cuento, que es a través de un documento. Exacto. Todo eso, y la foto, que es una foto. Eso todo es digital, lo cual no hay problema, pero la pintura y el dibujo, lo que hemos decidido es que cada municipio envíe la pieza a participar, ¿no?, el dibujo, la pintura, el cuadro, a un municipio que va a oficiar de sede, cosa que esté todo expuesto en el mismo salón, y solamente el jurado designado pueda participar de ver los dibujos y la pintura y tratar de deliberar ahí a ver cuál creen que está como mejor para pasar a una siguiente ronda. Lo cierto es que los Juegos Culturales Evita han tenido un gran crecimiento en nuestra provincia de Entre Ríos en los últimos años porque ha despertado la participación de muchísimos gurises y gurizas de distintas zonas, de distintas zonas urbanas, zonas rurales, que han confluido hasta en lugares para poder un poco demostrar lo que realizan, ¿no? Y el compartir ha sido punto de encuentro también en cada uno de estos espacios. Sí, el compartir es como lo más importante que nosotros planteamos de esto, ¿no? La pedagogía mutua, esa forma de respetarse, de entenderse con un otro, una otra de otro lado de la provincia, y es como vos decís, está buenísimo porque se encuentran, hay vinculación entre esto, entre lo más urbano, lo más rural, lo más moderno, lo más tradicional. Entonces, está bueno poder ver todo el proceso creativo que han llevado los gurises para manifestar a través del arte la propia identidad que es la de cada uno, ¿no? La de su pueblo, la de su territorio. Por eso nosotros no queríamos dejar de hacerlo. Y la particularidad de este año, que es la edición número 15, y con eso también estamos haciendo un libro, una compilación bibliográfica, de las 15 ediciones, con los nombres de todas las personas que han participado, de toda la provincia, de todas las localidades, donde encontramos que en las primeras ediciones hay nombres de personas que hoy son artistas consagrados de la provincia, o han ganado premios a nivel nacional, lo cual es como un orgullo, ¿no? Por eso no queríamos tampoco dejar de hacerlo. Qué bueno. Lo último, Federico, remarcar que los chicos que quieran participar deben comunicarse con el municipio, ¿no? De su localidad. Exacto. Cada persona que quiera participar tiene que comunicarse con el municipio, porque hay municipios que organizan instancias locales, de Ciudad Primero, para poder encontrarse ahí en la primera instancia, y luego sí pasar a una etapa regional, donde la provincia la tenemos dividida en cinco regiones. Y después ese material va a ser compartido seguramente en redes sociales para poder difundir todo lo que se ha gestado en la provincia, ¿no? En materia cultural. Exacto, sí, ese material va a estar disponible también para la apreciación y el disfrute de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, y también para darle visibilidad a los Juegos Culturales de Evita, que para nosotros es muy importante en ese sentido.